Y también a las personas que nos lo hicieron, pueden lograr en su conciencia como mi papá siempre dio todo. Y a todas las personas que están presentes, con muchísimas gracias, porque con eso, mi papá se va a ir tranquilo, al menos recordado, estimado. Muchas gracias por que mi papá, muy grande, por nuestro orgullo, se va a llenar de esta nueva niña, y de repente no se haga más de eso. Pero, sí, con eso te voy a recordar, y espero que te dé como Paula, o como amigos que también no tengas tiempo presente, y no lo olvides de mi papá. Gracias. 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 es un hombre para mi hermosa y una capa de pequeña es un hermano de ti es el tercer hombre amada que era una persona muy caída hermosa y daba en fuerza a mi amor y era un ser hijo que era su amor usted es un testigo que él estaba aquí yo no lo amaba usted es lo que llevaba a la casa de conocer cómo yo no estaba de cómo yo me trataba yo nunca le he hecho sentir a él usted sabe yo nunca le hice problema al contrario yo no pude y el amor por este grandito virus es lo que hizo irse al hospital y me voy a ver y me tiene que dar fuerza da mi fuerza mi amor por la verdad y bueno vamos a hacer una fuerza por la verdad gracias muchas gracias por estar conmigo gracias 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 Bueno, con permiso de todos los familiares, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Díaz Pablo, un compañero muy cercano en el ámbito artístico del gran maestro Alberto Mavila. Que hoy en día, él toma la delantera, lamentablemente es así la vida, ¿qué podemos hacer? Es ley de la vida. Solamente darle una buena despedida, ya que todos seguiremos ese camino. Bueno, un gran maestro de nuestra música andina nos deja hoy, lamentablemente es una gran pena perder un gran talento de Huancabelita, Alberto Mavila. Así es la vida, solamente hay que darle una buena despedida, yo creo que él se va, todos los tendremos en nuestros corazones, conocemos todo el público maravilloso, su gente, su familia, conocen su nivel de persona como ha sido el Diego Mavila. Yo de muy joven, he seguido bastante sus pasos de él en el mundo de la música. Pero así es la vida, solamente darle una buena despedida, eso es mi palabra, gracias a todos. Gracias. Buenas tardes a todos, amigos, compañeros del arte. Bueno, para los que no se conocen, yo se les llamaba a todos, su hija, 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 su hija. Y su padre conmigo conmigo. Bueno, bueno, un padre pues, es y me gusta. Un padre es el momento más difícil, es lo que me da esa fuerza, ese apoyo. Le agradezco, leerin pobo. Por darme esa fuerza, por darme esas sabonías que yo tenía en ma qué momento. para la mitad yo quería comprarme yo voy a comprar ese terreno que lo prometo, tu sueño eres yo voy a comprar ese terreno para pagar yo le quiero mucho a la mitad solo uno más en la delantera te amo muchísimas gracias les agradezco a todos los compañeros por acompañarnos en estos momentos gracias 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 a todos gracias por haber venido gracias por acompañar a la familia que en estos momentos está muy deshecha porque el tío era muy querido y a donde no ha llegado el tío su música se ha escuchado por todas las partes por todos los rincones gracias por estar aquí gracias por haber apoyado gracias por su saliento gracias a todos pero ahora para ustedes va a partir al tío siempre vamos a tener en nuestros corazones siempre 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 vamos a seguir escuchando su música y siempre va a estar presente el tío muchas gracias señores vengan a ustedes les habla el rino de la congapa venimos a todo poderoso a que el gran maestro que teníamos aprovecha como es Alberto Mavila que el padre es cárcel y que nos perdone todos los pecados el señor todo poderoso a que la vida de nuestra tierra es así que todos somos pasajeros llegaremos de cualquier forma así a que el gran maestro el padre todo poderoso venimos solamente nos tiene que quedar dando nuestro sentido es decir a toda la familia Mavila como dice al cambio un gran amigo de el padre fue Pablo fue un gran maestro fue un gran de la zona que difundió de la del departamento de la comunión una muy especial de la provincia Pampas Ayatá nuestro colega del arte de la música del violín en paz descansa y que Dios goce eternamente para ellos pedimos a todo poderoso que bendice a toda su familia y quienes que también hemos tenido esa gran amistad con él pero en nuestra memoria siempre va a quedar que nunca vamos a olvidar de una persona que fue tan buena por eso querido a nombre del Padre y Hijo y Santo que venga y nos bendice a todos quienes estamos aquí a su familia a todos sus colegas y por qué no decir en esta época tan difícil nos dejan pero decimos que esto sea como hasta luego porque para nosotros va a quedar siempre eternamente recuerdo entre nosotros la bendición de Alberto Movilas de los demás almas que en paz dejar que descanse en paz y que nos dejen esa bendición eternamente entre nosotros amén Padre Hijo y Espíritu Santo muchas gracias gracias así muy especial para mí también agradecer a los hermanos sabemos que ligan nosotros hemos apoyado y cómicamente hay personas que nos han apoyado siendo compañeros de la vida ahora cuando ven les entienden todos esperamos que esto sea una reflexión a todos los artistas esperamos que estén unidos todos quiero agradecer a Doris su esposa y siempre ha dado las malas en las muertas ha demostrado el verdadero amor la verdad de la vida y también nosotros los compañeros del arte que es que hablamos fría chiquita que canta que es su vida la vida siempre era que hablaba de sí era su amor de su vida simplemente el feliz día es que siempre ha quedado la vida después nosotros también vamos a seguir en este mismo camino felicidades la vida y gracias por los buenos consejos que te dabas a veces hay que formar señalos resultaban pero como te decía un poquito no te preocupes que esa gente va a decir que va a acabar de la cara lo que me da más por la realidad está en contra la vida solamente para el mío a la vida que siempre estoy con él y jamás no voy a olvidarme la vida siempre estará presente en mi corazón a sus hijos a sus hijos así la vida muchas gracias a sus hijos se bendiga a todos y se ponga a la verdad cuatro personas para tardar los cuatro familiares cuatro familiares chau ¡Gracias! 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 El día que yo me muera, quisiera estar presente. El día que yo me muera, quisiera estar presente Para ver a mis amigos, a ver si de mí se recuerda Para ver a mis hermanos, a ver si de mí se recuerda El día que yo me muera, quisiera estar presente El día que yo me muera, quisiera estar presente Para ver a mis amigos, a ver si de mí se recuerda Para ver a mis hermanos, a ver si de mí se recuerda ¡Arriba, vida! ¡Alberto Bavila! ¡Suscríbete! ¡Alberto Bavila! ¡Suscríbete! ¡Alberto Bavila! ¡Suscríbete! ¡Ay, muerte maldita! Poco a poco me estás acabando ¿Cuánto vales? ¿Cuál es tu precio? ¡M muerte maldita, cuántito es tu presión! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vales? ¿Cuál es tu presión? Ayer tú fuiste mi amigo, ayer tú fuiste mi hermano Amigo de las cantinas, amigo de la vida web Ahora que estoy a mi propia tumba, ¿dónde estás pues? ¿Te olvidaste de mí? Ahora que estoy a mi propia tumba, ¿dónde estás pues? ¿Te olvidaste de mí? ¡Ay, vida mía! ¡Con cariño! ¡Ay, vida mía! ¡Gracias! 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 y más chicas tuyas y papás que chicas deslacen y más chicas tuyas y chicas deslacen y más chicas tuyas y chicas deslacen ¡Arriba amigos! Gracias.